Beatriz Gutiérrez Müller afirmó que México exilió a españoles. Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que México exilió a los españoles durante la Guerra Civil y dictadura de Francisco Franco en España en la década de los años 40. En el video que se volvió viral en redes sociales, se puede ver al mandatario tabasqueño preguntándole a su esposa Gutiérrez Müller sobre el trabajo que está haciendo actualmente. El esfuerzo de México es encomiable en aquel tiempo por exiliar a españoles perseguidos por Franco y también judíos, y pues personas que se oponían al fascismo italiano, dijo la historiadora y escritora. Al respecto, el tuitero Guampipe dedicó a Beatriz Müller algunas palabras. Oye, Beatriz Müller, México no exilió a españoles en los años 40, al contrario, yo creo que buscabas otra palabra como acogió, albergó, recibió, asiló, refugió, etc. En fin, quizás solo soy yo. Fueron tan solo algunas de las palabras que dedicó Van Pipe a la escritora. Por lo cual cabe recordar que México dio asilo alrededor de 20.000 y 25.000 españoles que se exiliaron de España entre 1939 y 1942, esto gracias al apoyo del entonces presidente Lázaro Cárdenas.